Desde el caserío Las Placitas, el cráter se pudo ver esta mañana con una pequeña nube de cenizas. De esa ceniza nos habló Don Fulgencio, el exjefe de cuadrilla de trabajadores de finca y hoy la moraron normalmente. Es natural, la vez pasada aquí de la visión así quedó por cierto tiempo. Esa sí queda, a nosotros no nos admira. Eso sí es. En busca de más información iniciamos un largo recorrido rumbo al cráter del volcán de San Miguel. Una hora más tarde este rótulo nos alertaba de la altura a la que nos encontrábamos. Caminamos por veredas por más de hora y media. En el camino vimos árboles que fueron derribados en la erupción del 29 de diciembre y enormes rocas volcánicas. Finalmente llegamos a la arenera, la parte más difícil. Era un gran cansancio. Siente que uno nunca llega, pero ya nos falta poquito para llegar. Y siempre trabajando para que ustedes vean las imágenes. En esta travesía no estábamos solos. Otros periodistas nos acompañaron. El terreno aquí es bien suelto, la verdad. Suelto y bien inclinado y los zapatos para comenzar no son los idóneos, los que traigo. Y por un momento pensé que no me iban a dar, pero ya estamos aquí. Desde esta altura, a punto de alcanzar los 2.130 metros sobre el nivel del mar, el temor a un desastre es evidente. Muchos deslaves. La tierra está muy floja, por decir así. Se ve que con poco se va hacia abajo. Con las tormentas que se vienen hoy en día, puede haber un deslave, igual como el que sucedió en San Vicente. El material volcánico se volvía más escabroso. Por si fuera poco, al llegar a la parte más alta, una fuerte tormenta impidió ver en su totalidad el cráter. Nuestros guías dicen haber visto cambios bruscos desde diciembre a la fecha. Derrumbó bastante allá también, allá, aquella parte de allá, aquel lado. Hay bastantes derrumbes. ¿Creen ustedes que esos derrumbes podrían generar un deslave y llegar hasta los municipios cercanos? Sí. La lluvia nos obligó a bajar lo más rápido posible del cráter. Al llegar a la parte baja, encontramos a varias familias del carreto, desalojando sus casas. Siento, siento, dejado. Pero hay que hacerlo por favor. ¿Qué vamos a hacer? Es la voluntad de Dios. Hay que evitar una tragedia, don Vicente. Es duro. Pero algunos se niegan a salir. Usted tiene un niño de un mes, 20 días. ¿Y si pasa algo aquí? Él no se quiere. ¿Y usted no se puede ir solo con un niño? No, porque como la ayuda es el andador, él no se quiere ir. El temor es doble. Una nueva erupción del chaparrastique y un posible deslave amenaza la vida de quienes viven en las zonas aledañas. Aledañas, en San Miguel, con imágenes de Ronnie Rivera. Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión. ¿Qué vamos a hacer? No. 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 No.